De la vida, y de chavito creerlo, te pilla en la mesa Loco, por fin me he vuelto loco Me he crecido con una, que me hace tan luchoso Me he movido, cuando termina No me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu voz de mi boca, tu beso en mi pecho La parte sin freno, tengo al sol, la ropa No daré por el suelo, no me atrevo a verlo Si un día despierto, no me atrevo a pensar en el cuero Me he creado, me he creado Me he creado, no me atrevo a pensar en el cuero Me he creado, me he creado, no me atrevo a pensar en el cuero No te puedo creer, cuando termina No me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu voz de mi boca, tu beso en mi pecho Me he creado, me he creado, no me atrevo a pensar en el cuero Me he creado, me he creado, no me atrevo a pensar en el cuero No te puedo creer, cuando termina No te puedo creer, cuando termina No te puedo creer Me he creado, que kunarta No te puedo creer, cuando termina Tu pañera, tu cariño, te perdieras, te perdieras Tu pañera, tu te perdieras Tu pañera, tu te perdieras Tu pañera, tu te perdieras Cuando ento en paz de los ojos, si no es la vez Un amor, un amor como el tuyo Madre, la madre, con un cuerpo de piedad Mi compañera, no se te haría Si no me atrena, me deshería Mi amor Mi compañera, no se te haría Mi compañera, no se te haría